Apoyo a Morelos Diálogo con especialistas y ciudadanos trabajando por la reconstrucción de Morelos El día de hoy tenemos la presencia del Dr. Arturo Iglesias Mendoza Él es investigador del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM Bienvenido, doctor. Es un gusto poderte saludar aquí en Cuernavaca, Morelos Y justamente en medio de una situación que bien vale la pena desglosar, desmenuzar, entender Y tiene que ver con los sismos, específicamente el del pasado 19 de septiembre de 2017 Doctor, bienvenido, es un gusto que estés con nosotros Y bueno, para comentarle a toda la amable audiencia que nos acompaña Desde el Instituto Morelense de Radio y Televisión Quiero compartir con ustedes que nuestro invitado es ingeniero geofísico Por la Facultad de Ingeniería de la UNAM Y maestro y doctor en Ciencias Por el Programa de Posgrado de Ciencias de la Tierra de la misma UNAM Doctor, vamos a dar inicio platicando de qué sucedió con el terremoto El pasado 19 de septiembre de 2017 Bueno, es un sismo que se reportó el pasado 19 de septiembre Cerca de la una y cuarto de la tarde El epicentro estuvo muy cerca de la unión de tres estados El estado de Morelos, de Puebla y cerca también del estado de Oaxaca Fue un sismo que tuvo una magnitud de 7.1 Una profundidad de alrededor de 57 kilómetros por ahí Y lo que es muy atípico en cierto sentido Es la cercanía con respecto de ciudades muy importantes Como toda la zona urbana de la ciudad de Cuernavaca Inclusive la cercanía con respecto de la Ciudad de México Si bien este sismo no tiene una magnitud tan grande Como el sismo del pasado 7 de septiembre Dada la cercanía, pues la intensidad que provoca Es notable en distancias cercanas, digamos El sismo provocó, como ustedes bien saben Afectaciones notables en el estado de Morelos, sin duda Y también en los estados de Puebla y en la Ciudad de México Doctor, para los morelenses resulta también atípico Ser considerados el epicentro de este terremoto Mis preguntas son, ¿qué es un epicentro? Y después, ¿por qué sucedió en Morelos? Bueno, no es tan atípico El epicentro significa el punto de la superficie de la Tierra En donde está la proyección del hipocentro De donde ocurre el temblor El temblor ocurre a cierta profundidad Y la proyección en la superficie de la Tierra La llamamos epicentro Es un buen punto de referencia Para luego medir distancias a diferentes sitios No es tan atípico Ha habido sismos, algunos importantes con un epicentro Si no en el estado de Morelos, muy cerca del estado de Morelos Por ejemplo, en 2001 ocurrió un sismo importante Y ha habido otros sismos a lo largo de la historia Pero sin duda sí, es muy probable que sea el sismo de magnitud más grande Que hayamos registrado en los últimos, pues al menos durante lo que hay registro sísmico en México Que son un poco más de 110 años Es el sismo más grande y más cercano a, por ejemplo, a la zona central del estado de Morelos De ahí vienen las afectaciones tan grandes Doctor, hemos escuchado hablar de la placa de Cocos ¿Qué es esto? ¿Es una falla geológica? ¿Qué es? No, la placa de Cocos es una placa que subduce debajo de la placa de Norteamérica ¿Subduce quiere decir...? Se mete por debajo Se mete por debajo Se sumerge Se sumerge La tierra es su capa más externa, que es la corteza terrestre Está fragmentada en diversas superficies Estas superficies son llamadas placas tectónicas Y estas superficies se mueven entre sí Entonces hay deslizamientos laterales entre placas Como sucede, por ejemplo, en la falla de San Andrés en California O hay desplazamientos que más bien una se mete por debajo de la otra Subduce Exacto, subduce por debajo de la otra Y eso es lo que pasa en la parte central del país Este sismo ocurrió no en la zona de contacto entre las dos placas Nosotros vivimos, digamos, en la placa de Norteamérica Casi todo el país está sentado en la placa de Norteamérica Y los sismos, como el sismo del 85 del 19 de septiembre Ocurrieron en la interfaz entre las dos placas En esta zona de contacto Sin embargo, este sismo ocurre en la placa subducida Más adentro, en un mecanismo de gravedad La placa subducida se rompe Y esto provoca este tipo de temblores El problema es que esta región de la placa Pues está más cerca de las ciudades Como la ciudad de Cuernavaca o la ciudad de México La parte central del país Y a pesar de que son más profundos que los que ocurren en la interfaz Resulta que por la cercanía Pues sí, tienen intensidades importantes El más importante en los últimos años antes de este Ocurrió en 1999 Muy cerca de Tehuacán, Puebla Casi a la misma distancia de la costa, digamos Y presenta muchos daños también en la ciudad de Puebla Claro, no sé exactamente en Cuernavaca Probablemente fue sentido de manera intensa Pero desde luego no provocó los daños que provocó este Entonces podemos decir que fue una fractura interna Lo que originó este sismo en la placa de cocos Así es Así es, sí Sí, una fractura dentro de la placa de cocos Con un mecanismo que llamamos Un mecanismo de fallamiento normal Que indica extensiones, ¿no? Esta placa se rompe, la que está aquí abajo Se rompe, pues por gravedad Porque está sellado acá Y esta tiene un peso y se rompe Doctor, cuando tiembla También escuchamos hablar de acumulación de energía O liberación de la misma Vamos a hacer una breve pausa Para platicar de qué sucede con la energía Con los sismos Claro que sí Enseguida regresamos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!